...persona de larga trayectoria en la política y en las responsabilidades municipales que el alcalde de Fuenlabrada, don Manuel Robles Delgado. Suya es la palabra. Muy bien, pues, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, gracias, quiero transmitir mi agradecimiento a hoy de Tepol, el hecho de que me haya invitado a estos encuentros, a estas jornadas. Y, por supuesto, pues, también agradecer a su presidente nacional, también quiero agradecer la presencia en nuestra ciudad, de Pacasofillo, presidente de la Junta por la Paz, de Salud y de la Libertad, así como al director de la Agencia de Seguridad. Y, por supuesto, también al representante, en este caso, de la Redacción Española de Municipios y Provinces. A todas, a todos ustedes, pues, darles también, aquellos que vengan de otras localidades, la que es la bienvenida a la ciudad de Fuenlabrada. Decimos, por lo tanto, que hoy inauguramos con esta mesa el sexto encuentro nacional de responsables de seguridad local y el quinto seminario nacional sobre gestión policial de la diversidad, y lo hacemos en Fuenlabrada. Una ciudad especialmente comprometida con las políticas de seguridad ciudadana y convivencia, y también muy comprometida con la gestión de la diversidad social. Por eso estoy seguro que se van a sentir ustedes como si estuvieran en su propia casa. Siempre he pensado que la seguridad y la convivencia eran aspectos fundamentales para la calidad de vida de la ciudadanía y, por eso, el Gobierno Municipal, que me ha honrado en presidir durante 16 años, se ha comprometido en destinar los recursos necesarios a la policía local y en elaborar y desarrollar políticas públicas que abordaran la seguridad desde una perspectiva próxima, integral y participativa, con el tejido social. Estos principios, junto al de la colaboración, leal con el resto de los actores institucionales competentes, son los que han guiado nuestra política local de seguridad. Y no nos ha ido nada malo. La tasa de criminalidad está disminuyendo en Fuenlabrada desde hace más de una década y la policía local es uno de los servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía. La policía local desarrolla funciones integrales, participa activamente en las funciones de policía judicial y mantiene una estrecha coordinación con la policía nacional. Aquí quiero hacer un paréntesis para hacer un reconocimiento, en este caso a la Policía Nacional de nuestra ciudad, que junto con la policía local hace un excelente trabajo por la seguridad ciudadana. Algo similar ocurre con la gestión de la diversidad social. La policía local, en estrecha cooperación con los servicios municipales de bienestar social, igualdad, juventud y educación, participa de forma muy destacada en las políticas de gestión de la diversidad social y en la lucha contra los delitos de hoy. Siempre impulsando políticas de participación ciudadana. Otro paréntesis, no hay seguridad si no es a través de la participación ciudadana. Porque hemos querido que sea esa la marca con Labrada. El trabajo que hemos hecho en esta materia ha obtenido todo tipo de reconocimientos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Sin ninguna duda, la gestión de la diversidad social es uno de los grandes retos del presente y del futuro y que tenemos que afrontar también desde los municipios. Poco más puedo decirles. El pasado 16 de enero cumplí 65 años e hice público mi decisión de cesar en mi responsabilidad política como alcalde de Colabrada. Llevo muchos años y requiere, por lo tanto, también una mayor atención a mi familia y por eso creo que ha llegado el momento de devolver esa deuda personal. En muy pocos días tendrá lugar el pleno municipal en el que hará efectiva mi división y será elegido un nuevo alcalde para esta ciudad. Estoy seguro que va a ir por la misma senda que equipos anteriores hemos realizado. Por eso, hoy, muy especialmente, quiero agradecer a Uniquepol la autoridad que me brinda para despedirme del colectivo profesional de los policías locales al que he estado especialmente unido durante mis años de alcalde y al que guardo y guardaré un especial cariño. También en este sentido, de notificar mi participación como presidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Antipres y Provincial en algo muy reivindicado por muchos de las policías locales como va a ser próximamente la jubilación más pronto que anteriormente se venía realizando. Y desde la Comisión de Hacienda me ha tocado hacer diferentes informes para que eso se pudiera facilitar, intentara plantear al Gobierno su decisiva legislación para resolver y plantear esa histórica reivindicación por parte de las policías locales. Termino, por lo tanto, dándole las gracias una vez más por esta invitación que se me ha realizado y, por otra parte, espero y deseo que estos encuentros sirvan también para incorporar nuevos proyectos, nuevas ideas que vengan a enriquecer lo que es la vida de las policías locales. Nada más y muchas gracias. Yo, en principio, tengo que agradecer a Unigepol esta invitación a la apertura y la inauguración de esta jornada, de estos encuentros que hablan de seguridad y dentro de la seguridad todo lo que tiene que ser la diversidad. Y se lo agradezco doblemente, porque en todo momento creo que, además, si es así, Unigepol ha colaborado mucho con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en muchos de los temas de ideas, de proyectos, de nuevas iniciativas. Es decir, que hemos estado muy cercanos, no solamente porque durante algunos años el presidente de Unigepol ha sido el jefe de policía local de Fuenlabrada, sino también con muchos miembros de su propio equipo. Por lo tanto, yo, el estar hoy aquí, pues me parecía un acto importante para resaltar ese papel que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha significado la relación con Unigepol. Y luego, pues yo creo que es un tema muy de actualidad, muy importante. Las ciudades cambian, los ciudadanos forman parte del hábitat de la ciudad y de los pueblos y, por lo tanto, yo creo que hay que innovar nuevos proyectos desde la proximidad que tienen que ejercer las policías locales con políticas muy transversales, como hacemos aquí en nuestra ciudad, de las cuales he querido resaltar y que está sirviendo de modelo para otras policías locales del conjunto del Estado español e inclusive a nivel internacional. Y, bueno, pues seguramente será uno de mis últimos actos públicos como alcalde de la ciudad y, desde luego, pues también, por supuesto, tengo que agradecer las palabras que se han dicho aquí a mi persona y que lo único que he pretendido durante mis mandatos es humildemente contribuir para mejorar la vida de mis conciudadanos.